Hola ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Como ya saben, pues estoy aquí en el primer día de la Soundcheck Expo 2023 Y acabo de ver un producto que me llamó mucho la atención Y de hecho me gustó, me gustó bastante De una marca que ya he consumido que es la Light Tech Y que de hecho les he recomendado Y bueno, es esto que tenemos aquí amigos Como pueden ver es una cabeza robótica Pero dispara láser, no disparas de luz Entonces para que nos explique mejor qué onda con ese producto Ya tengo aquí la presencia de... Ulises Morales Ulises Morales, ok amigo ¿Qué nos puedes decir de este producto? Es nuevo supongo Es un producto nuevo que nos está llegando ahorita La estamos exhibiendo aquí en la Expo 2023 Este es una cabeza móvil Pero ya es un láser Es un láser de 300 miliwatts Trae lo que es como rojo, verde y amarillo Hace diferentes colores Es nuevo modelo como les comento Es MX Este hay que incluye unos clamps para colgado Y es de muy, muy, muy buena calidad Entonces esperemos y nuevamente tengamos un video para poderse los compartir Gracias Ok, ok Este... A ver, esta cabeza tiene la libertad de movimiento de una cabeza normal Exactamente Tiene un tilt y taldeo Tiene su movimiento tanto pan y tildeo Que son los 90 grados 90 a 60 grados Ok, muy bien Y hablamos de que la potencia es de 300 miliwatts 300 miliwatts Normalmente los lásers que se trabajan son Según, si no mal recuerdo Son de aproximadamente 100 De normalmente sí Pero todos se dividen en colores Por ejemplo, el más grande que tenemos por allá Es uno de 10 watts Que ya viene dividido Que ya son lásers mucho más grandes Ya mejor, más profesionales Este es una cabeza móvil Pues intermedia para DJ Un bar, una discoteca Ya que ellos son un poquito más profesionales Ok Aún así, mis amigos A pesar de que los otros Los que ahorita les voy a grabar Son de 10 watts La verdad es que yo considero Que este láser de cabeza móvil Nos puede funcionar mejor Porque, a ver El otro se tiene que poner fijo, vea El otro es fijo Esta es cabeza móvil El que le digo de 10 watts es fijo Ese es totalmente fijo Ok Puede ser colgado Tanto colgado o en piso Bueno, algún está en mueble Ok, porque el otro Pues es de barrido No barre, digamos El otro ¿Qué cobertura tiene? Pues ahora sí que tiene Una cobertura muy amplia Una distancia que estamos hablando De unos 100, 150 metros de tiro Para lo que es el haz de luz 100, 150 metros de distancia Y hablando en grados ¿Sí alcanza los 180 grados o no? Pues sí, sí Más o menos Sí, sí los agranda Sí los anda cubriendo Los 180 grados Y la ventaja con la cabeza robótica Pues es que ya prácticamente Tenemos los 360 grados ¿Verdad? Exactamente Es correcto Así se ve Ahora amigo No sé si nos puedas decir Los precios De este nuevo artículo Que están sacando Sí, el precio aproximado Como le comento Que es un producto nuevo Estamos hablando De unos 26 mil pesos Ok Es unidad Es por unidad Exactamente Ok ¿Piensan sacar Digamos Un case de 2 o de 4? Ahorita por el momento Como le comentamos Es un modelo Un producto nuevo Ese es el costo De por unidad Esperemos a lo mejor Y nos llega también Por un par Con case Que sería el costo El doble Que estamos hablando Serían unos 40 45 mil pesos Ok Pero ya con el case Pues de regalo ¿No? Es correcto Ahora El precio del otro De láser fijo El de 10 watts ¿Ese cuánto cuesta? Este está en 36 mil pesos De precio neto Ah ok Pues sí amigos La recomendación Que yo les traigo hoy Es este láser Este nuevo láser En cabeza robótica Que yo considero Nos puede funcionar Mejor que un láser Este Fijo Entonces ¿Va a haber alguna promoción Algún precio especial Por Soundcheck? Ahorita por el momento Si estamos manejando Algunos descuentos Ya sería que nos pasen A visitar aquí Al stand de Light Tech Y aquí los atenderemos Les daremos Toda la información necesaria Ok Y también Número de teléfono Para que se pongan en contacto Claro que sí El número es 5611-4292-4645 Y hacen envíos ¿Verdad? Hacemos envíos A toda la república Ya sería un costo Por cobrar Costo adicional Ok Muy bien Entonces Pues ahí está la recomendación Del día de hoy Mis amigos Nosotros seguimos aquí En la Soundcheck Expo 2023 Y pues bueno Ojalá que se ponga muy bueno Y que haya muchas ventas Muy bien Hasta luego Bienvenidos Gracias Hasta luego Ojalá que se ponga muy bien ¡Gracias! Y listo amigos Pues ese fue el video De este nuevo artículo Esta nueva cabeza robótica láser De la marca Light Tech Una marca que por supuesto se la recomiendo Se la recomienda su buen amigo Spectrum DJ Y bueno pues Espero que también Les haya gustado este artículo Que es un artículo Digamos no muy barato O sea anda alrededor de los 1200, 1300 dólares su precio Pero si lo comparamos Por ejemplo con el precio de los Lásers fijos, los de la caja Que son fija Pues estos están cercanos a los 2000 dolaritos, entonces me parece Que podemos también obtener un muy buen Rendimiento y además ya con Una cobertura prácticamente de 360 Grados al ser una Cabeza robótica precisamente Nos permite hacer un barrido completo Tanto en horizontal como en vertical Y eso desde luego que nos da Muchas, muchas ventajas Al momento de armar nuestros setups profesionales Pero bueno, ese fue el video del día de hoy Mis amigos, para el video que sigue Y esto es algo que también no se pueden perder Vamos a hacer Vamos, les voy a presentar nuevamente Una plática, una entrevista Y un análisis Físico de los equipos De la marca JZG Que muchos de ustedes ya la conocen Porque es una marca de bocinas De rango económico Rango de precios medio Pero que funcionan bastante bien De hecho ellos comercializan La marca JLS Que por cierto fue la marca de bocinas Con las que yo inicié Mi primer equipo de audio profesional Entonces pues si Tenía que visitarlos Tenía que verlos Tenía que presentarme con ellos Para sacarles toda la información Que va a ser útil para todos ustedes Ese video va a estar muy bueno Vamos a sacar mucho material de ahí Hay muchos productos Que están comercializando Ahora incluso baffles ya completos Que por cierto También se los voy a mostrar En el video de la próxima En el próximo video Entonces para que estén pendientes Para que no se lo pierdan Y para todos los que son nuevos Que van llegando aquí A la comunidad de Spectrum DJ Suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que voy a seguir presentando Así que por el momento Vamos a seguir aquí Y sigamos aprendiendo juntos Venga